Hoy también tuvo que llegar o incrementarse el número de patrullas de la Guardia Nacional, del Ejército y pues también por ahí la Policía Estatal en la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Esto después del enfrentamiento de ayer entre dos grupos armados que se disputan el control también del mercado. Anoche vi unas imágenes de hombres con armas, armas largas, haciendo disparos al aire. Que estuvieron amedrentando unas cuatro horas en la zona. La policía llegó más tarde cuando los hombres armados ya se habían ido. Hoy el presidente municipal, señor de nombre Mariano Díaz, dijo que las fuerzas federales se tardaron en llegar porque estaban en otro operativo en un municipio ahí cercano, Anteopisca. Un lugar donde la semana pasada mataron al presidente municipal. Sobre lo ocurrido ayer en San Cristóbal, el gobernador Rutilio Escandón justificó los hechos así. Ayer se suscitó un enfrentamiento en San Cristóbal de las Casas. En un mercado que aunque es público ya lo tomaron grupos y actúan como si fueran un espacio privado. Fue un enfrentamiento entre ellos. Afortunadamente en Chiapas tenemos un pueblo bueno y la gran mayoría actúa de manera pacífica. Tenemos un pueblo fraternal que busca el bien común. Pero estos que se enfrentaron ayer son vándalos. Ellos están peleando por los intereses del mercado. Son criminales peleando contra criminales. Son criminales peleando contra criminales.